¿Qué es la ignorancia? La ignorancia, lejos de ser algo para ocultar, es la potencia del conocimiento. Es el motor del conocimiento. Uno podría decir que es profundamente ignorante respecto de los grandes temas. ¿Alguien podría decir qué es la amistad o qué es el amor? No. Y entonces allí lo que nos atraviesa y nos constituye es, y lo que nos iguala como humanos es la ignorancia. Todos somos igual de ignorantes ante los grandes temas de la humanidad. Entonces me pareció oportuno, muy oportuno este título, y un espacio así para justamente reivindicar un ejercicio del conocimiento a partir justamente de la conciencia sobre nuestra propia ignorancia. ¿Vos crees un poco que hay un cambio de paradigma social en este momento, o que fue siempre algo evolutivo o de un sector, no sé si social, pero un sector más cultural? Sí, efectivamente, como vos decís, el conocimiento tradicionalmente estuvo vinculado a ciertas elites. Y desde hace unos 25 o 30 años, uno podría decir, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, hay un acceso mayor a la información. Ahora bien, creo que lo que está en juego es qué herramientas utilizamos, cuáles son las herramientas que a nosotros nos permiten tener un uso crítico de la información. Uno puede tener toda la información en Google o en Internet, pero qué hace uno con esa información. Creo que aprender a ser conscientes de las herramientas que tenemos para manejar la información nos hace o nos hará sujetos más libres, más críticos de nuestros propios prejuicios, digo, como sociedad, de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios mandatos. ¿Vos crees que un poco tomar conciencia de cada uno, tanto en lo físico como en lo emocional y espiritual, rompe ciertos esquemas personales como para poder evolucionar? Sí. Creo que una toma de conciencia crítica nos sirve para rever, tanto en un plano personal, como decías, como en un plano colectivo, cuáles son los puntos que nos permiten construir una sociedad más justa, más igualitaria, y una sociedad en la que efectivamente se respeten los derechos individuales. Y creo que es un trabajo, como vos bien decías, en un plano individual y en un plano colectivo. Y allí la tarea del conocimiento es una tarea que nunca se hace en soledad. Porque, como dice una canción, cuando el juego termina, el rey y el peón vuelven al mismo cajón. Es decir, cuando se termina el juego, cuando se termina la vida, somos todos iguales. Pero tenemos que ser también todos iguales aquí, en este transitar. Así que creo que la tarea del conocimiento es una tarea colectiva.